Es una banda que tenía cierta complejidad y que se la viene investigando desde hace un año acá en la Argentina. Está interviniendo la DEA, la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos. Hay un fiscal federal, Diego Iglesias, el juez Pablo Yadarola. Vienen trabajando hace un año. Lo que se estaba sospechando es que en los Estados Unidos, por eso estamos hablando de que hubo detenidos argentinos, pero en los Estados Unidos operaba una cadena de farmacias. La cadena de farmacias, mira, se llama Gold Pharma. Gold Pharma es una cadena de farmacias no física, sino virtual. Es decir, funciona todo a nivel compra por Internet. Tantas cosas que pasan ahora, que no existe mostrador. Hay bancos virtuales, hay farmacias, en Estados Unidos hay farmacias virtuales. Exactamente, no existe una oficina, sino que es toda una estructura virtual. ¿Qué hacía esta Gold Pharma, esta cadena de farmacias virtual? Compraba sustancias controladas, acá es importante, es decir, no son sustancias prohibidas, es decir, no es cocaína, no es marihuana. Controladas. El ejemplo que nosotros más conocemos es el efedrina. ¿Te acordás que acá se podía en su momento importar hasta tanta cantidad? Lo que pasa es que nadie controlaba y terminó importándose un montón y ya sabemos hacia dónde iba. Se usaba para fabricar drogas químicas. Estaba leyendo que hubo una epidemia en los Estados Unidos que en el año 2015, por consumo de fármacos que están recetados, tienen que estar autorizados, pero claro, hay todo un mercado negro que es este, murieron 50.000 personas. Por eso se lo llama controladas, porque tienen que estar controladas. Tienen que estar controladas con ciertas autorizaciones para la importación y demás. Bueno, acá lo que se hacía era justamente comprar en una farmacia online y después la vendían a consumidores en los Estados Unidos. ¿Dónde las compraban? Bueno, no las compraban acá en Argentina, sino que las compraban en Rumania y en la India. Es decir, países fuera de la Argentina... Si esto es en Estados Unidos, las compraban a Rumania, ¿cuál es la pata argentina? Exactamente, es buena la pregunta. Lo que se hacía en Argentina eran los administradores de esa cadena de farmacia virtual y además eran aquellos que recibían el dinero y lo invertían. Acá está la investigación, lo que tiene que ver con el lavado de dinero. Tuvieron que armar una compañía en los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, y además estamos hablando de un nivel de negocios en este último tiempo de 8 millones de dólares en los Estados Unidos, está moviendo muchísimo dinero. En la actualidad hubo 20 allanamientos en el día de ayer, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, y hay detenidos 5 personas, de los cuales 3, son todos argentinos, van a ser extraditados a los Estados Unidos. Claro, porque allá se investiga el tráfico de drogas, pero acá el lavado de dinero, por eso está bien dividido. Hay dos cuevas financieras, uno es Grupo Smile y Financiera DTS, son financieras que intervinieron justamente en lo que vos decías, la inversión y blanquear el dinero. Claro. Compraban inmuebles, invertían en bitcoins, esta moneda electrónica. Fijate vos la sofisticación, ¿no? Es impresionante. Para meterse a comprar dinero que no se ve, a comprar monedas que no tienen un contenido físico. Exacto. Existen en la nube, como se llama, ¿no? Exactamente, son estos delitos. Fijate vos, ahí ponían la plata. Ahí ponían la plata, y vos te explicarás, porque yo lo preguntaba, ¿cómo llegaba el dinero, producto de la venta de estos fármacos, sin ningún tipo de control, cómo llegaba el dinero acá a la Argentina? No era que era por transferencias electrónicas, o por depósitos, o por físico, que alguien traía bolsos, ya que estamos acostumbrados a tantos bolsos. Sí, no se hacía así. No se hacía así. Lo que se hacía es un sistema que está mundialmente avalado, se llama Jagualá, no sé si lo pronunció bien, pero aquí tiene que ver con, suponete vos tenés una cuenta en los Estados Unidos, y yo una cuenta acá en la Argentina, y yo tengo que justificar un pago a alguien o una inversión, y yo uso dinero de una cuenta tuya, y vos usás dinero de una cuenta mía, el que puedo tener en los Estados Unidos o en otro lugar del mundo. Son mutuos. Bien, no hay transferencias de dinero, sino que yo, desde otro país, uso, como si fuera mi dinero, el de una cuenta que existe en otro lado. Exactamente, con el consentimiento, claro, está de las dos partes, con lo cual el dinero no iba y venía, de esta forma no levantaba sospechas, es decir, no había transferencias que podrían alertar al sistema financiero, y permitía esto, que comprasen propiedades. Tenía un nivel de complejidad extraordinario. Es impresionante, pero del 2006 hasta ahora, bueno, tuvieron ingresos acá en la Argentina de 6 millones de dólares, eso es lo que se calcula, estamos hablando de muchísimo dinero, y tal es así que se han realizado allanamientos, se secuestró parte de ese dinero, que no es mucho en comparación con esto, pero estamos hablando de casi 2 millones y medio de pesos. Pasamos un rato la placa, dijiste que hay por lo menos 5 personas, o 3 detenidas y 2 más, ¿son todos argentinos? Son todos argentinos, hay 5 detenidos, de los cuales 3 están siendo requeridos por los Estados Unidos, 2 van a ser investigados únicamente por el lavado cometido en la Argentina, no por el tráfico. Y hay prófugos. Y hay prófugos, hay 2 prófugos que también están siendo buscados, está trabajando la DEA, está trabajando, claro, está el Ministerio de Seguridad, un juez y un fiscal, es decir, todo un equipo para desbaratar esta organización que desde hace un año se la vienen investigando acá en la Argentina. Gracias.